¡Casautín suena Palma! 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 ¡Gracias! 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 Luna Valley Si es así, déjala ir El mío sabe cantar por mí ¿Qué más da? Soy feliz Como de ronco A y deseo por usted Pero de por siempre Puta a ti ¡Gracias! Hoy te baila y cruza Y a bailar, a bailar, a bailar Y Juan Sesací Tanto la noche mueve la cinturí La rinpa por con San José era por aquí En el meneo la levantando aquí Echa conmigo, la baila parece merea de sí Cuando se le va parando sonrí, la hecha sigue porque sabe que intriga No escucha que era un bombón asesino, que era un bombón y el latino Porque se va con su culé, como parece un bombón pasamiento Toma el bombón y no muere, le da el bombón cuando quiere Y si el bombón es insaciable, seguro un bombón masnidable ¡Ven con el bombón! ¡Ven con el bombón! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, arriba! ¡Los palma, el palma, el palma, el palma, el palma, el palma, el palma. Los hinchas de River esta noche, y los hinchas de Boop. A la cuerda de tres, guarda con las criaturas, el que no salta es un inglés. ¡Sale! 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 ¡Sale Y el amor no va a subir a la boca Luchando sin parar Ya tenemos la tercera Ya somos campeón mundial Y la guerra y la guerra En el cielo no podemos ser Y cuando me vuelco la copa ¡Saltaner! Y el amor es el que nos salga Y uno, y dos, y un, dos ¡Saltaner! Y uno, y uno, y dos Y uno, y dos, y tres Y el Mes Y el Mes Elegantes mi amor Enciende el sueño de la vikinga Y ahora es que no te diré tu mirada ¿Y qué? A brindar mi amor Vamos a brindar mi amor A brindar mi amor Vamos a brindar mi amor Lo canta bien fuerte Y dice Vamos Ya empezamos la boca Por primera vez Que la placa por la vez Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Bien arriba como mujer Por primera vez Por las palmas arriba dice Me pintaste los labios Por primera vez Y en tu cara de verdad Estás enamorada Por primera vez No importa de nada Por primera vez Por primera vez Me ha empezado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez ¡Que la placa por la vida! Que la placa por la vida ¡Y qué? De la placa y de verdad No importa de nada Pero es la placa por la vida ¿Y qué? Que la placa por la vida Y te ha empezado en la boca Por primera vez, y te han hecho el amor Por primera vez, que ni su culpa te sientes O te crees, o te crees, no lo puedes creer Queremos ver, las palmas arriba 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 Y las manos arriba Ahí no en la vida ¡Ay qué bolsa de la grande de la ventila! ¡No, no, no! ¡No es la zona! ¡Oh, no, no! Te quiero un padre bien, no pesele un epáqueño Y no tienes el nombre mismo ¡Oó! ¡Te gusta una buena buena, a FIFADo! ¡Corazón! ¡Sus de la zona! Brasón para quique Brasón para ch�ar Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar. Una, dos, tres, ¡cuántos me invitan! Ahora, ¡ahora! Vamos a ver las rocas, ya que nos vienmos todos al... ¡Que la verdad! ¡Que la verdad! ¡Las manos arriba! ¡Para vivir la vida! ¡Que la verdad! De la verdad! De la verdad! De la verdad. ¡Suscríbete al canal!